Muy buenas Switcheros, hoy no estaba navegando por internet, hoy me he dicho quiero hacer feliz a mucha gente Así que básicamente digo, voy a hacer, voy a enseñarles, un momento, un momento, tú también te has dado cuenta, ¿no? Ya, 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 me voy a atar este cordoncito porque yo no quiero ser Alex White, ¿vale? Alex White está ahí y Switchman está aquí, ¿vale? Así que después de esto volvamos al tema del vídeo La cosa es que hace tiempo hice un vídeo que duraba 17 minutazos, ¿vale? Un coñazo para un blog Y el caso es que ahí os explicaba, ¿vale? De malas maneras cómo conseguir ahorrar dinero en la eShop Así que ahora que soy un poco más profesional, ¿vale? Pues voy a hacer un vídeo exclusivamente solo para eso Y bien, ¿qué sucede? Sucede que hay una página web mágica en la que ves el precio de todo De todo, absolutamente Muy bien, pues os quiero enseñar cómo funciona esto para que podáis ahorrarnos un dinerito ¿Y qué ocurre cuando ahorramos dinero, no? Ocurre, sí, que ganamos dinero Claro, porque si tú te ibas a comprar un vídeo juego que vale 15 euros y te cuesta 10 Y luego te compras otro por 20, que te costaba 25 ¿Qué has ganado? Has ganado 10 euros 10 euros que no tendrías de haberte los gastado sin este truquillo Con lo cual te podrías comprar otro vídeo juego que costara 10 eurillos Ah, ¿te has fijado? Si es que esta cabeza cuando empieza a pensar Madre mía, madre mía 3 juegos por el valor de 2 Correcto, de esto va este vídeo de ahorrar pasta para comprarnos más juegos No para ganar más dinero, no, para comprarnos más juegos ¡Claro que sí! Así que ahora que ya estamos listos, vámonos a la página web Aquí la tenéis muy claramente Y vamos a ver un cargar página de nuevo, ¿vale? Para que lo veáis correctamente Aquí ya está cargándose este maravilloso Excel Online, ¿vale? Y como podéis ver, aquí están todos los vídeo juegos que hay en la eShop Se cala un poquito, pero es normal, ¿vale? Tener en cuenta que hay un montón de celdas que cargar Y como podéis ver, hay hasta 209 Y si nos vamos para este lado Como podéis ver, van apareciendo aquí en las columnas Los países, ¿vale? Y nos marca, como podéis ver, por ejemplo Vamos a coger de ejemplo Dimo Este videojuego lo marcamos aquí en el 61 ¿Vale? Se me ha calado Ahora 61 y como podéis ver En el país en el que está más barato Lo pintan con el color Como podéis ver, 42 dólares, ¿vale? Con el color rojo Y si buscamos donde está más barato 26 dólares en Japón Como podéis ver, hay una diferencia abismal En cuanto a dólares De 42 dólares a 26 dólares Esto es una auténtica locura Así que bueno, vamos a hacer primero Vamos a ir a nuestra moneda local ¿Vale? Yo voy a irme al euro Y ahora ya lo tenemos todo traducido al euro ¿Vale? Y podemos buscar, pues otra vez, el limo Y vamos a ver 36 euros Pues me cuesta el CH Que no sé qué país es De momento Pero es donde está más caro Y donde está más barato es en Japón Que son 22 dólares Muy bien Supongamos ahora que queremos Dimo ¿Vale? Vamos a irnos a Best Deals En este caso Y vamos a buscar Pues yo como estoy Google Chrome Con Control F ¿Vale? El Dimo Y aquí lo tenemos Dimo Como podéis ver Son 3.000 en Japón ¿No? Y le damos aquí a Change Currency Le ponemos el euro Y ahora efectivamente Vemos que en Japón Cuesta 22,69 Y aquí abajo Podemos ver que en Spain Cuesta 30 euros Muy bien Pero ahora tenemos que Tener en cuenta Una pequeña cosa Sí Porque no todo es tan fácil ¿Vale? No todo es tan fácil No Al menos aquí en España La tarjeta Visa No funciona en todos los países Funcionan algunos ¿Vale? Y esto es una tarea vuestra De tener que ir Comprobando si funcionan O no Una vez lo sepáis O la cuenta de Paypal Una vez lo tengáis cuenta Una vez lo sepáis Ver Pues ya sabréis Donde tenéis que ir a comprar Pero al principio Tenéis que investigar un poquito Por ejemplo Yo sé que Podemos comprar desde España En Sudáfrica Muy bien Pues si me voy a buscar Aquí en Sudáfrica ¿Cuánto vale? Cuesta 24,27 Como podéis ver Ya me estoy ahorrando dinero Si lo compro en Sudáfrica En vez de comprarlo En España Que me costaría 30 euros Me estaría ahorrando Unos 5 euros Con 73 céntimos Muy bien Que no está nada mal Hostia No está nada mal 6 pavos Así Por la cara Por la cara Solamente por haberte Mirado esto Y ahora tú te preguntarás ¿Vale? ¿Y cómo compro yo En Sudáfrica? ¿No? Muy fácil Nos vamos a ir aquí Y al otro enlace Que tenemos mágico Accounts.nintendo.com Como podéis ver Vuelvo a cargar Y no me importa Que veáis Que nací en el 1990 ¿Vale? A día de hoy Tengo 27 años El caso es que Nos venimos aquí A cambiar En el perfil Y en España Le iríamos a buscar Sudáfrica Y ahora Guardaríamos los cambios Y le daríamos Que aceptamos En este punto Si nos vamos A la eShop Dentro de la Nintendo Switch Lo que veremos Es que nos da un error Y nos pide otra vez Volver a entrar en la eShop No pasa nada Entramos normal Poniendo la password Y entonces ya estaremos En la de Sudáfrica Cuando vayáis a pagar Os daréis cuenta De que os está pidiendo Una moneda Que no entendéis Cuál es Con unos números raros Pero es que eso No os tiene que importar Porque lo van a traducir Al euro Y os va a costar Lo que dice Esta página web Así de sencillo A veces Depende del país En el que estés Y al país al que cambies Te cambia el idioma De la eShop No os alarméis Simplemente Seguid los mismos pasos Comprad La opción de arriba Y ya está Es la opción de arriba La que dice Que estás pagando Ese dinero en concreto Que no quieres Poner más dinero Que ese ¿Vale? Simplemente Hacéis esto Y os hacéis con el juego Una vez esté el juego Descargado Os volvéis A esta página De Nintendo ¿Vale? La que vuelvo A cargar Y entonces Venís a cambiar Otra vez Venís a España En mi caso ¿Vale? ¿Dónde estás España? Aquí Y le dais a guardar Los cambios Aceptamos otra vez Y por si acaso Volvemos a nuestra Nintendo Switch Volvemos a entrar Para la eShop Y comprobamos que estamos Ya en España O en nuestro país En concreto ¿Vale? Para no tener Ningún tipo de problema Y luego cuando vayamos A jugar al biojuego Por arte de magia Estará en nuestro idioma ¿Qué os parece? Es totalmente increíble Y nos acabamos de ahorrar Una pasta Ayer mismo Me compré Stardew ¿Vale? Que en España Cuesta 15 euros ¿Vale? Y me lo compré Por 9 en Sudáfrica Es una pasada 5 eurillos Así Yo el videojuego Me lo iba a comprar Igual Y vosotros También Y fijaos con este Pequeño truco 5 euros Hoy Que podremos usar Mañana ¿Qué os parece? Con lo que me he ahorrado Ya con estos videojuegos Me puedo comprar Otros Porque si tú tienes pensado Comprarte 3 videojuegos Que sabes Que sí o sí Te los vas a comprar Y luego hay algunos Opcionales Que dices No sé Si mentira O no Claro De repente Te has dado cuenta Que comprándote Tus 3 juegos Que querías Te acabas de ahorrar 10, 15, 20 dólares O euros Y entonces puedes comprarte Ese videojuego Que vale 5, 10 o 15 euros O 20 Los que sean Pero como podéis ver Siempre salimos ganando Con este pequeño truco Y la verdad Sinceramente Es que no sé A qué estáis esperando Hacerlo ¿Vale? Y tampoco sé Qué estáis esperando Si no estáis suscritos A este canal Acero Porque siempre traigo Cosas muy interesantes Como lo último Y es que Todos los juegos Que me estoy comprando Estoy haciendo Primeras impresiones Y cuando me los pase ¿Vale? Alguro que ya me he pasado Estoy haciendo Análisis de videojuego ¿Vale? Y lo más importante Que sabéis que es ¿No? Os lo voy a decir En este canal No hay maletines Yo no soy La prensa comprada Lo que significa Es que yo estoy dando Mi opinión Mi opinión Y nadie me está pagando Por dar Mi opinión Lo que significa Que esa opinión Es totalmente Pues mi opinión Sin ningún tipo De manipulación Entendéis lo que os digo ¿No? Que veáis esos vídeos Y que después De ver mi opinión Juzguéis Que es lo que vosotros Pensáis Y entonces Podáis decidir Compraros o no Ese videojuego Que cuesta 10 20 O el dinero Que cueste Tendréis Una opinión mía Y voy a empezar A subir opiniones De todos los videojuegos Que tengo Ya sean Indies O ya sean Comprados Físicamente Así que ya sabéis Chicos Chicas Switches Switchas Que mierda Acabo de decir Así que ya sabéis Switcheros Apuntaos al carro De las videoimpresiones De todo lo que hay En mi canal Que lo hago Por Y para vosotros Porque no gano Un pedo Con esto de Youtube Nada más Switcheros Si vais a compraros Un videojuego Con este truquito Me molaría muchísimo Que me dejáis en los comentarios Cuál ha sido Y cuánto os ha costado Así al menos Entre todos Nos reímos Un rato Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!